ajo ya todos soy pica me bueno es el día de los tontos todos acaban de recibir parte del team aunque esto está en free for all hay un código para una skin con mucho alvías ahí está la skin es la de un delincuente sus que está suspicious stranger y listo eso sería todo por cierto disfruten el part building que va a ser solo por hoy